...encabezada por el señor Juan Hernández, en la tarde de hoy aquí en Coronel Molde. Estamos acostumbrados a verlo este escenario, vestido de flúor naranja. El adjunto de Coronel Molde es la panza blanca. Aparece el Atlético. Vestido de blanco con los vivos azules, pantalones azules y medias azules. En algún lugar, por ahí siguiendo de cerca, es lo que permite hoy la tecnología. En el círculo central, dos que se conozca, silbatazo que suena, pelota que se pone en movimiento ya. Pelota que va cayendo, pica en el terreno, panza, presiona también Rodríguez, saca ahora aviso. Le quedó para Cofé, le mete Rodríguez, hizo bien la pausa, pasaba de largo. Sacó un remate, cuando lo dejó rebotar las pinas, se equivocó, se la regaló para el Toto Rimondetti. Luchi gana, viene Juliano Caudo de Vila, vaya si sabe, ¿no? El sapito, chicos, pelota que viene larga, ahí está para Rodríguez, va por arriba. Pego en el palo, gol. 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 Gol del azul del Atlético San Basilio. Por abajo la juega el ras del piso para Cardetti, nuevamente para la Anís. Abajo llegaba Sosa, la pelota que se mete en el área, le va quedando bien ahora para Díaz. Díaz, que la ven jugando para Aguilar, el remate. El rebote quedó ahí. Gol. Delio Garelli, y en el minuto 21, llegó rápido el empate, el conjunto de Bertón. Largo, Gastón Ose, la controló bien ahora, bien Sosa, sacó el remate, le pegó. Ataca ahora nuevamente el panza, centro que viene al área, aparece Garelli, se le escapó. La pelota que está viva ahí, el arco que está libre, le quedó para Rimondetti. Gol. Gol. De Everton el panza, siempre aparece el ex, aparece la figura que le ha dado muchas alegrías a Everton y al Atlético San Basilio, pero hoy con la camiseta panza de Everton, marcando con sus dos brazos, levantado la jugada, centro que viene, pasado. Dudaba en la salida, Garelli, se recompone. Vendrá ese tiro de esquina por el costado izquierdo, buscando por arriba, quiere el tercero Everton, centro que viene, pasado arriba, el cabezazo. Garelli, intenta Rimondetti, la pelota que está viva, el remate, pasó cerquita. Levantar vuelo, va Díaz, está adelantado Rimondetti, pero le marca el banderín, está habilitado. La pelota para que la tenga el Toto por el medio, viene pasado para González, saca de cabeza la pelota que le quedó para Tillo. Penal, 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 termina marcando el árbitro. Está González, pierna izquierda, ahí va González, le pegó, tapó Fagundé, González, gol. 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 Deberton. Mauro González por dos, porque la había controlado. Pelota parada que la pone en juego rápido, la pelota que va contra el área de Everton, arriba, intenta ganar, Mació, está ahí la pelota, el cabezazo, gol. Gol. Sosa. Gol. 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 Bajaba ahora a Debi a la juega, bien para la Nice, está habilitado, puede ser el cuarto, tapó Fagundé contra Rimondetti, el arco está libre, rebotaba. Muy bien, cuando sacaba, va la carga el panza, centro que viene, pasado, cerrado el cabezazo. La sacaba, casi el propio de Marco, la pelota que le queda nuevamente para seco. Everton, juega el Atlético, centro que viene de Bruneta, pasado, Rodríguez que la bajaba el cabezazo. Codile María, Everton, buen control del centro que viene al área, carambola y la fortuna, la suerte. Ataca ahora el Atlético, la pelota por la izquierda, la sueltan bien ahora para Zavala, quiere meter la pelota que está en el área. Cuando pasa, entra en la marca de Día, quiere ganar en velocidad, sacar el centro, centro que viene, pasado. Arriba va Ledema, se queda con ella, Tomás Ledema. Se queda con la pelota y también con la última jugada del partido, aquí en el bonito del sur, cordobés.